Hola, hola Andrés, hola Andrea, bienvenidos a Paraguay, aunque estemos así virtualmente. Qué lindo, gracias Lucía, besos a Paraguay. Claro que sí, Lucía, saludos desde México, encantados de platicar contigo. Bueno, ya tuvieron el placer de trabajar en las anteriores entregas de Mi Villano Favorito, así que quiero saber cómo se sintieron en esta oportunidad y si llegaron también a interactuar o cada uno por su lado hace sus partes, ¿verdad? Comenzamos con Andrea y luego con Atrés. Gracias, pues muy feliz, muy honrada de trabajar al lado de Andrés Bustamante, sin duda es maravilloso, muy querido en nuestro país y en todos lados. Y bueno, sin duda, pues para mí fue verdaderamente maravilloso. No, no interactuamos como tal a la hora de la grabación, ya no sucede eso, sucedía antes en el doblaje, creo que cada vez sucede menos o de plano ya no sucede. Pero sin embargo, una vez llegué al estudio para grabar unas cosas y ahí lo estaba escuchando, viendo en la caminar, y yo en fan y todos los que estábamos ahí somos sus fans. Entonces, eso es un regalazo para todos los que participamos al lado de Andrés. Mira, déjame decirte que para los que no conocen bien cuál es la técnica del doblaje, yo no soy profesional del doblaje, pero nos invitan a hacerlo en estas producciones, cada quien hace su parte por separado. Eso es lo que para mí incluso, y lo hemos platicado para nosotros, Andrea, es hasta mágico. Claro, es complicado porque estás solo haciendo nada más tus partes, pero cuando ves el resultado final, nosotros mismos nos asombramos de cómo con la mezcla que hacen los fabulosos técnicos, se logra que el diálogo fluya perfectamente y que funcione, y que la trama sea, como les digo para nosotros, hasta mágico. Pero siempre es un gusto, de todas maneras, aunque en el momento de la técnica no estamos juntos, ahora lo podemos hacer, y me da mucho gusto estar con Andrea platicando hasta allá, hasta Paraguay. Qué lindo. Bueno, tenemos poco tiempo. Me gustaría si pueden. Si no pueden, me dicen que no, y lo hacemos con las voces normales. Pero si pueden hacer con la voz de Liza, con la voz de Grupo, no se puede. No podemos. Vamos, ya con ese preámbulo, ya me asusté. No, 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 a ver, a ver. Alan, fue interesante. Quiero que inviten a la gente de Paraguay y que nos cuenten un poquito, pero con la voz de Luz y la voz de Grupo, para que vayamos al cine a ver mi villana favorita para 3 de julio, el 3 de julio. Amigos de Paraguay, les mando muchos besos. En realidad, no cambia mucho mi voz. En realidad, a veces es un poquito más aguda. Pero yo les pido que no se pierdan mi villano favorito 4, porque nuestra familia vivirá unas aventuras maravillosas que los van a hacer reír, conmoverse y sorprenderse. Así, mi voz sí cambia, mi voz sí cambia. Entonces, en este momento me pongo el switch de Grupo. Y quiero un saludo a todas y a todos mis amigos, mi familia de Paraguay. Vayan a ver mi villano favorito 4. Está muy buena, como dijo Andrea. Perdón, Lucy. Hay nuevos integrantes de la familia, aventuras. Los Minions tienen una transformación extraordinaria. Y se van a divertir mucho. Me encanta. Bueno, son geniales, de verdad. Muchísimos éxitos. Muchas gracias. Espero que la próxima vez la entrevista sea en persona, en México o en Paraguay. Así sea, bonita. Gracias. Seguro que sí. Hasta luego. Saludos. Gracias. Bye-bye. Bye-bye. ¡Gracias!